Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Órale, Giovanna. ¿Ya estás echando ganas a la elíptica? ¿Está pesada? No. Oye, doctor, entonces pláticanos. El caso de Giovanna estaba complicado, ¿verdad? Sí. Giovanna llegó a nosotros por medio del programa Quien Corresponda, referido de un hospital donde, como ella tenía muchos tumores de la cintura para abajo sangrantes, le querían hacer una cirugía de quitar una parte de su cuerpo. Entonces, llegó con nosotros y empezamos a quitar todo el tumor con láser. Le habían sacado por su abdomen el intestino para poder ir al baño porque abajo tenía tumores. Entonces, restituimos el intestino, corregimos un pie que era muy grande, lo hicimos pequeño, su pierna era muy corta, la alargamos seis centímetros y le matamos todo el tumor ese y quedó ya sin problema. Y eso es lo que hacen en el centro de cirugía especial, ¿verdad? Sí, especialmente hacemos cosas que son más allá de lo malo, de lo difícil, de las deformidades, porque se requiere equipo, instalaciones y personal muy capacitado. Pues es una gran labor, Salvador, y pues no me queda más que apoyarlos también. Aquí está mi cheque, espero que les sirva. Muchas gracias. Y espero también que quienes nos ven allá, en su casa, pues hagan un espacio en su corazón, ¿verdad? Para poder ayudar a chicos y chicas como Giovanna, que tuvieron la desfortuna, ¿verdad?, de nacer con algún problema, pero que sí se pueden componer, ¿verdad? Claro. Me decías, ¿no?, que México tiene, pues somos unos tantos millones de mexicanos y hay tantas carencias. Pues hay muchas personas que tienen necesidad de cirugía, ¿verdad? Hay más de seis millones de personas con discapacidad en México. Dígate nada más. Bueno, pues en esta es una ocasión que todos podemos hacer algo, ¿verdad, Esteban? Qué bueno que estamos haciendo este movimiento y ojalá que tengamos mucho éxito en recaudar los fondos para poder ayudar a más niñas como ellas. Exactamente. Es hora de aportar, porque muchos niños lo necesitan. Muy bien. Bueno, pues gracias por el apoyo. Gracias a Fundación Azteca. Felicidades, buen trabajo. Oye, ya no estás cansando, ¿eh? Mucha suerte, Giovanna. Gracias. Enhorabuena.